ay por la mañana cuando nos despertamos que pereza por dios es algo alucinante así que bueno es muy temprano son las 7 y media entra la luz por mi ventana pero la verdad os grabo con la cámara de la pantalla directamente y con mi móvil por la noche como contorno de ojos me he puesto la nivea de la caja azul aunque siempre tengo un poquito de ojeras pero me ayuda a evitar un poco que se hagan más bolsas y sobre todo alrededor de los labios siempre por la noche al acostarme me pongo vaselina madre mía que cara de sueño y yo con estos pelos pero te reto a si tú eres capaz de grabarte sin maquillar yo si que soy capaz de grabarme sin maquillar aunque muchas veces en los comentarios me llamen egocéntrica y demás no yo no soy egocéntrica lo único que doy es consejos que os apliquéis para que por la mañana aunque parezcáis locas os levantéis con este humor y esta piel un beso y esta piel que es una piel que es así y esta piel que se hagan más